muy buenas a todos aquí estamos en RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020 estamos con las combinaciones para esos los creadores de clubes que nos han dado y bueno ya dijimos que vamos a traer colas más interesantes que nos habían parecido obviamente va a quedar mucho fuera pero si tenéis dudas de algún equipo combinaciones en concreto pues dejarnos en los comentarios y os ayudaremos desde ahí encantados más o menos vamos a poner pues los que hemos ido mencionando a lo largo de la semana también de alguno que nos habéis pedido en concreto pero ya hemos dicho que vale sí está muy bien que podemos sacar bolas negras pero nosotros recomendamos más que por ejemplo escoger un equipo aunque no sea para sacar bolas negras sacar bolas plata bronces incluso doradas y entrenar ya sean o jugadores destacados o simplemente esas bolas platas o doradas entrenarlos con repetidos y repetidos y subirlos al máximo como ya sabéis a nosotros se nos olvidó cambiar el equipo así que no nos han dado de ningún equipo y si hubiésemos escogido alguno sería el Chelsea así que vamos a empezar por él porque lo hemos recomendado a muchos de vosotros vale Chelsea en cuanto a bolas negras pues sí hay alguna que otra interesante sobre todo Kanté y luego ya pues William no está nada mal pero es un equipo que he recomendado mucho para esto porque tiene muy buenas promesas vale primeramente para sacar a Kanté vamos a poner como habilidad delantero atrasado y tendríamos 50% para sacar a Kanté y William dos de las mejores bolas negras de este equipo pues simplemente con un lojeador y si tenéis el caso como nosotros no pues sacaréis 100% a Kanté y si no pues tirarlo así tampoco estaría nada mal no si queremos a Kanté de 100% vamos a poner pasen profundidad pero el de arriba y será combinación 100% si ponemos el de abajo es 50% vamos a continuar con más del Chelsea si ponemos menor de 24 años finalización tendremos a Abraham 100% ya sea para entrenar a este o para seguir chetando al del Cruze Selection o POTW continuamos si ponemos posición media punta tendremos a Mount con una bolita blanca pues bien si lo ponemos con pase bombeado ya tendremos a Mason Mount 100% vamos con una más si ponemos región americana tenemos Pulisic y caballero 50% pues bien si ahora añadimos ya sea extremo izquierdo o velocidad o aceleración vamos a tener a Pulisic 100% y vamos con un centralazo que nosotros lo tenemos al máximo nivel desde hace muchísimo tiempo en su versión bronce y nos parece en cuanto al rendimiento de lo mejor del juego bien lo que sí vamos a tener que poner si utilizamos el ojeador de 5 estrellas del equipo de una o dos estrellas posición central y tenemos 100% a Tomori una bestia en el campo si ponemos de 3 o más estrellas central pues nos van a aparecer 4 jugadores más 3 o 4 jugadores más de bola dorada pero bueno podríamos poner también menor de 24 años y central y lo tendríamos vamos con otro equipo de los que recomendamos si no queréis sacar solo bola negra si queríais pues promesas no vamos con el monaco si ponemos posición lateral derecho y añadimos velocidad tenemos a henrich 100% muy recomendable tanto como lateral derecho como zurdo muy bueno y luego pues obviamente las dos bestias no se fue en yekuru pero bueno sigue siendo un buen agente para sacar promesas si ponemos central y pierna buena izquierda tendremos a badia silencio 100% centralazo obviamente pues del monaco no recomendamos tanto porque se puede conseguir al fin y al cabo con jugar match day normales por eso nosotros íbamos a escoger el chelsea porque no se podía jugar match day de chelsea con posición delantero centro y contacto físico delanterazo y pellegrí muy recomendable también pero como decimos esto más para match day no vamos ya con algunas de estas combinaciones para sacar bolitas negras vamos con la juventus aquí por ejemplo pues para sacar a cristiano ronaldo si ponemos como habilidad de jugador cortada lo vamos a tener 100% ahora si queremos encontrar otras que puede ser más baratas porque esta final va a ser más buscada tanto portugal como cortada estará por las nubes si ponemos extremo izquierdo que también va a estar por las nubes sería 50% si ponemos potencia de tiro sería 50% también y luego tiro de larga distancia pues también sería 50% con bernard de ski en este caso para sacar a delic pues vamos a poner edad de 24 años o menos estilo de ataque contra ataque y tendremos a delic 100% para divala pues obviamente si ponemos posición segunda punta lo vamos a tener 100% llegamos al liverpool si ponemos efecto de cinco estrellas tenemos esta combinación 25% para sacar a alexander arnold de los mejores laterales del juego ya sea versión destacada o normal y bueno podríamos comprar o buscar otra combinación que sería 100% o 50% pero la verdad es que esta a lo mejor es pues menos buscada porque efectos se suele utilizar menos y el resto de jugadores lo vamos a poder sacar bastante barato o sea lo vamos a poder sacar a esos tres jugadores más arnold por un precio que a lo mejor comprando dos ojeadores para sacar los 100% te va a costar el doble vamos ahora con el siguiente si ponemos estilo de ataque contra ataque y estilo de juego creación tenemos a bandai 100% ya sea para sacar lo normal o para entrenar al destacado vamos con uno sencillito que justamente uno de los que nos habéis pedido para sacar a mohamed salá si ponemos táctica preferida creación pase largo tenemos 100% a mohamed salá ojeador que además estará barato entre comillas porque ahora van a dispararse los precios de todos pero bueno así de sencillo sacamos a mohamed salá una muy interesante sería edad entre 25 y 29 años y poner picardía como habilidad de jugador y tendríamos esta combinación 50% para salá y mané si ya tenemos uno de los dos pues no sirve para sacar al otro y si no pues oye no es mala combinación para tirarla así 50% y a ver que sale concluimos el Liverpool lo dicho si queréis alguna más pues dejadlo en los comentarios y os ayudamos a buscarla si ponemos como habilidad de jugador saque de banda largo tenemos 50% tenemos 50% esta combinación entre Joe Gomez y Roberson vamos ahora con el City si ponemos como habilidad de jugador vaselina vaselina tendremos 100% a Sterling otra que dijimos cuando se supo esto de los ojeadores actitud ofensiva o finalización tendremos a Gabriel Jesús o Agüero 50% muy buena para tirarla así también a ver que sale o si ya tenemos uno de ellos porque de los dos va a ser un delanterazo luego si ponemos como estilo de juego el protector tendremos 100% a Rodri muy buena promesa bola negra y otro que vamos a poder sacar con un simple ojeador y esta interesante porque no se suele utilizar para muchas combinaciones si ponemos as en la manga tenemos 100% a Leroy Sané seguiríamos con el París si ponemos zona de contención por bandas de táctica preferida y como habilidad agresividad tendremos a Marquinhos 100% si ponemos bicicleta de 5 estrellas tendremos a Mbappé 50% con Kurzawa si compramos algún que otro ojeador podríamos sacarlo 100% ya decimos que os va a salir más barato sacar a Kurzawa ya sea con otros ojeadores comprando etcétera o incluso por cesión que comprar otros ojeadores para sacar a Mbappé si ponemos pierna buena derecha tendríamos que añadir estilo de juego creador de juego y tendremos a Neymar Jr. 100% si ponemos pierna izquierda en vez de derecha tendríamos a Di Maria y si quitamos este ojeador pues tendríamos 50% entre Di Maria y Neymar muy buena combinación también interesante si ponemos cabeceo con movilidad y llegador con estilo de juego com tendríamos a Mauro Riccardi 100% vamos con una más por ejemplo para entrenar a jugador destacado muy bueno de esta última semana si ponemos pierna buena izquierda quedaría añadir altura un 85 o más y tenemos a Di Ayo 100% vamos con el Real Madrid si ponemos como habilidad rebote interior tenemos a Hazard 100% simplemente con un ojeador si ponemos rebote interior tendríamos a Eden Hazard 100% también con un ojeador para sacar a Ramos con habilidad de jugador atacante extra o capitanía y vamos a sacarlo 100% con un simple ojeador una muy interesante también del Real Madrid sería poner como estilo de juego organizador y tendríamos esta combinación 50% entre Luka Modric y Toni Kroos luego tendríamos otra combinación para sacar a Modric 50% que sería con habilidad de jugador sombrero y lo tendríamos 50% junto a Vinicius Junior si ponemos como posición medio centro defensivo tendríamos a Casemiro 100% luego una muy interesante un jugador muy top sería con simplemente contacto físico y tendríamos a Varane 50% con un portero bola blanca así que ojo cuidado esta es muy buena podríamos sacar fácilmente a la bola blanca y luego pues para entrenar ya sea jugador destacado o también otras promesas podemos poner posición extremo izquierdo y añadir conservación de balón y tendríamos a Vinicius Junior 100% luego si en vez de poner de 4 estrellas ponemos de 2 o menos posición extremo izquierdo tendríamos a Rodrigo 100% si ponemos de 4 o menos estrellas medio centro vamos a tener a Fede Valverde vamos con el Barcelona aunque este pues muchos ya lo tendréis prácticamente completo por los match day una que mostramos hace tiempo es esta y es muy buena si ponemos actitud ofensiva tendremos esta combinación 33% con Messi, Suárez y Griezmann muy buena esta combinación luego pues si ponemos Rabona vamos a tener 100% a Dembélé jugador de huecos tendríamos a Griezmann 100% con despeje acrobático tendríamos esta combinación 33% de Arturo Vidal sería pues sacar ya el resto de jugadores con los jugadores normales de match day que podamos conseguir fácilmente la semana que viene para no gastar los de 5 estrellas si no queremos y para terminar si ponemos picardía junto táctica preferida estilo ataque contra ataque tendríamos a Frenkie de Jong bueno pues lo dicho si tenéis alguna duda con algún otro equipo pues por ejemplo el Inter o algún jugador en concreto de algún equipo pues dejarnos en los comentarios pero bueno las combinaciones fácilmente en pesdatabase.net así que como siempre suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo seguidnos tanto en Instagram como en Twitter esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós